decía qué le voy a voy a hacer otro le estoy mostrando otro vídeo de rockfrock porque el anterior no me gustó mucho uno de los primeros que hice bueno acá está bien están viendo el packaging esto viene con un estuchecito de nylon pvc este bueno ahora lo vamos a sacar de la cajita y vamos a hacer un comentario pertinente el rockfrock es para conectar guitarra o bajo que no tenga latencia el sonido para usar los efectos virtuales emuladores de tipo de guitarra efectos etc etc ahora vamos a sacar de la cajita bueno acá lo tenemos fuera de la cajita esto simplemente se conecta en realidad primero hay que cargar el driver en un momento te va a pedir que conectes el usb esta cuando está conectado se prende se ilumine muy bonito se carga el driver después bueno por supuesto hay que monitorear conectando un adaptador los parlantes de la pc o los que tengan los que conectar acá directamente tiene un cruce estéreo grande ¿no? bueno pues esta es la conexión para la guitarra ¿no? acá va conectada la guitarra o el bajo acá los auriculares o los parlantes creo que esta sería la salida de agua todo el hardware de la placa está acá adentro y como le iba diciendo uno carga el driver le pide que conecte y bueno siguen las indicaciones si se instalan los fuerzas viene con el manual vuelvo a repetir el RobFrog es ideal para usar los instrumentos los emuladores de equipo de guitarra o efectos en tiempo real sin latencia por ejemplo acá tiene el Guitar Rig la versión 3 la versión 3 goles ¿no? que acá le aclara para que sirve en la cajita ¿no? se conecta a la pc otro más la auricular la guitarra bueno el RobFrog es ideal para aquellos guitarristas o bajistas porque no tecladistas ¿no? pueden conectar el teclado acá o usar cuando está cargado el cuando está cargado el driver del RobFrog este vamos a suponer el nuendo por ejemplo está cargado en el nuendo podrían usar este algún como es instrumento virtual y no tendrían la alcance por usar el driver de esta placa podrían hacer una composición una base de batería lo que sea por conectar la guitarra el bajo y bueno componente esto es ideal para usarlo con una notebook para llevarlo a cualquier lado muy portátil anda muy bien es muy confiable bueno era eso quería repetirlo de nuevo porque no me había gustado el otro video que tenía y bueno viene con los driver y el programa que es eliminadores de de comas, de amplificadores y efectos bueno espero que les haya gustado esta vez hasta luego gracias chau